Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Lotería del Valle Más información www.pinch.com Numería del Valle Valle Más información www.princo.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita.